Yo solo quiero estar tranquilo en tu regazo, sentirte respirar, entrelazar las manos, mirarte y escuchar las cosas que me dices, sencillamente estar juntos felices. Yo solo quiero ver películas contigo, llevarte a pasear allá donde me pidas, estar seguro de que siempre estás contenta, amarte y conseguir que tú también me quieras. Juegos y ternoras, cuentos y canciones, sueños, ilusiones, besos y caricias, viajes, miel y lunas, frutas, cava y velas, copas, amapolas, sabanas y risas. Yo solo quiero estar tranquilo en tu regazo, sentirte respirar, entrelazar las manos, mirarte y escuchar las cosas que me dices, sencillamente estar juntos felices. No. 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 Gracias por ver el video.